El día de hoy les he traído este nuevo juego NFT bastante interesante porque de hecho podemos conseguir un pase totalmente gratis así que en este video te estaré mostrando lo que tenemos que hacer lo que tenemos que saber del juego y un pequeño resumen acerca del mismo así que sin nada más que decir, vámonos a ver este video te recuerdo dejar tu like por favor y también suscribirte que me ayudarías demasiado, vámonos para allá Te voy a hacer un pequeño resumen de aproximadamente 2 minutos en este video todavía nos estaremos pasando a la página web en donde también te estaré enseñando lo que tenemos que hacer si es que quisiéramos comenzar a jugar y además ganar este pase que ya te comentaba hace unos momentos así que, ¿qué te parece si comenzamos? Wild Forest nos ofrecerá una fusión única de juego, de estrategia y colección de cartas nos sumergiremos en intensas batallas de 5 minutos que pondrán a prueba tanto nuestra destreza táctica como nuestra rápida toma de decisiones y bueno, en este mundo que combina esto que ya te digo las batallas no podrían faltar y es que serán bastante emocionantes y cada ronda durará aproximadamente 5 minutos lo que tenemos que saber respecto a estas batallas es que no solamente requeriremos de estrategia sino también de habilidad y de una rápida toma de decisiones por parte de todos los jugadores hablando un poco acerca de cómo es que vamos a poder jugar pues te cuento y es que Wild Forest se encuentra con un mecanismo de construcción de mazos los jugadores participan constantemente en coleccionar cartas perfeccionar mazos y además de todo esto experimentar con diversas combinaciones para obtener ventajas en las batallas cada batalla en Wild Forest estará impulsada por unidades y hechizos cada uno representados por una carta única por cierto esto para garantizar que todos los jugadores comiencen en la igualdad de condiciones por lo tanto esto nos garantizará un juego un tanto justo para todos además de que se estará proporcionando un conjunto de cartas predeterminadas al crear la cuenta esas tarjetas si bien son parte integral del juego se van a diferenciar sí que sí de las tarjetas NFT bueno la principal diferencia de esas tarjetas y las NFT es que las vamos a poder intercambiar mejorar o vender en el mercado de este juego algo bastante obvio al hablar acerca de artículos NFT estaremos hablando de absolutamente todo eso y más en la página web sin nada más que decir vámonos para allá así que ya nos encontramos en la página oficial de Wild Forest como ya te estaba comentando hace unos momentos ya podríamos seguir iniciando en el juego pero en fin algo que también me gustaría mencionar es que no se puede traducir esta página así que yo te estaré contando absolutamente todo no te preocupes por esto entonces lo que te voy a enseñar primero es lo que tenemos que hacer si es que quisiéramos comenzar a jugar y todo este tema de la billetera para poder comenzar de igual manera lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta en este caso tenemos que hacerla en Sky Mavis que bueno como puedes ver ya nos encontramos en la página oficial de Sky Mavis lo que sí vi que es necesario es que tenemos que poner un correo electrónico como tal a eso me refiero a que no necesitaremos por ejemplo ingresar con Facebook, con Gmail o con Apple simplemente tendremos que dejar nuestro correo electrónico que es esto que puedes estar viendo lo ponemos y básicamente tendríamos que seguir todos los pasos para así poder tener nuestra cuenta como tal del juego y lo siguiente que tenemos que hacer es descargar la extensión para Google Chrome muy importante entonces nos encontramos en el navegador de Google Chrome como seguramente ya lo notaste y lo que tenemos que hacer perdón es poner en el buscador Rolling Wallet esperamos a que esto nos cargue y ya venimos esto ya nos ha cargado y como ya les estaba comentando tenemos que agregarlo a Chrome así que le damos clic, añadimos la extensión damos todos esos permisos que siempre nos piden estas extensiones y esperamos a que esto nos cargue como puedes ver esto pesa 5.9 MB así que ya venimos en unos momentos en los que esto cargue la verdad es que mi internet está algo lento y como puedes ver ahora sí ya nos aparece la Rolling Wallet ya solo le vamos a dar clic y esperamos a que nos cargue esta wallet lo que tendremos que hacer como siguiente paso es esperar a que nos cargue esto como ya te venía diciendo y solamente tendremos que dejar nuestra cuenta con el correo que estamos utilizando aquí en SkyMavis básicamente así es como podemos enterrar al juego y lo segundo que me gustaría comentarte es este tema de como es que podemos obtener este pase totalmente gratis y para esto necesitaremos unirnos a la comunidad de Discord que aquí la vamos a poder encontrar justamente en esta misma página web entonces tendremos que darle clic aquí y nos estará mandando a otra pestaña en donde podemos encontrar ahora sí como tal la invitación ya nos encontramos aquí se nos va a abrir esto vamos a darle clic a iniciar en Wild Forest más bien dicho en este canal de difusión me parece que se llaman la verdad es que no uso mucho Discord espero que no me haya equivocado pero bueno una vez que nos encontramos aquí vamos a hacer todos esos pasos para que sí que se nos agregue a este canal hacemos todo esto esperamos a que esto nos cargue y lo que tenemos que hacer en esta parte es reaccionar a este ícono que es esta yerbita y una vez haciendo esto básicamente lo que tenemos que hacer es pedir este pase de batalla que es específicamente a esta persona o a este bot mejor dicho que se llama Healer entonces vamos a darle clic esperar a que esto nos cargue y tenemos que dejarle un mensaje así lo que sea al ser un bot obviamente nos va a contestar lo que sea entonces yo le he comentando algo y aquí se nos estará pidiendo nuestra wallet de Ronin que la wallet que se nos estará pidiendo es esta que ya les había comentado que vamos a descargar para Google Chrome para Google Chrome perdón una vez haciendo esto solamente venimos dejamos nuestra wallet y sería todo lo que tenemos que hacer para poder obtener este pase de batalla que como puedes ver se nos dice por favor danos tu Ronin de wallet o tu dirección para recibir el pase de batalla premium que esto es un pase que nos estará dando recompensas por 3 es decir recompensas multiplicadas por 3 eso es todo lo que tenemos que hacer si es que quisiéramos obtener este pase de batalla como puedes ver es bastante simple y si te preguntas como es que vamos a poder jugar es simple también esto es con un emulador hay bastantes videos que nos explican como que básicamente esto de un emulador es descargar un programa que simula un celular o en este caso la Google Play en este emulador estaremos descargando el juego gracias a la Google Play es muy importante mencionar esto respecto a las 3 características principales pues acerca de este juego tenemos el tema de la estrategia también tenemos el tema de las coleccionables que en este caso serían los NFTs en este caso se nos dice coleccionismo de cartas y por último la progresión de NFTs es decir que vamos a poder mejorar nuestros activos NFTs para que así estos aumenten su valor y su poder además de esto los podremos intercambiar en el mercado del juego en el tema del coleccionismo de cartas esto ya te decía que son NFTs recoge recompensas NFTs con valor real creamos sus ganadores y finalmente tenemos el tema de la estrategia no sé si recuerdas pero ya te decía que nos encontramos frente a un juego de estrategia y esta estrategia es en tiempo real me parece muy interesante además de todo esto podemos encontrar batallas de PvP de ritmo rápido y control directo de nuestras unidades pero bueno esto ha sido ten parte de respeto este gran proyecto llamado Wild Forest espero que este video te haya sido de bastante utilidad y si te gustan los juegos NFT te invito a suscribirte a este canal generalmente te estaré trayendo los mejores juegos NFT con o sin inmersión ya que estás ahí también te invito a activar la campanita de notificaciones para que así no se te pase en ninguno de mis videos sin nada más que decir nos estaremos viendo en la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!